Óyelo, el ritmo de color llegó, sabroso, y dile que eres el bravo. Óyelo, óyelo, el ritmo de color llegó, hace rato que se está colando, sabroso, y dile que eres el bravo. Lumbero bueno, yo sé que el bravo es el señor Colón. Óyelo, óyelo, el ritmo de color llegó, no, no le coja miedo, sabroso, y dile que eres el bravo. Y dile que eres el bravo, yo sé que el bravo es el señor Colón. Óyelo, óyelo, el ritmo de color llegó, si tú quieres aprender a bailar el búgalo, sabroso, y dile que eres el bravo, pero bueno, yo sé que el bravo es el señor Colón. Óyelo, óyelo, el ritmo de color llegó, hace rato que se está colando, sabroso, sabroso, y dile que eres el bravo. Yo sé que el bravo es el señor Colón. Óyelo, óyelo, el ritmo de color llegó, sabroso, 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 sabroso. Óyelo, 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 el ritmo de color llegó, hace rato que se está colando, sabroso, 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 y dile que eres el bravo. Óyelo, 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 el ritmo de color llegó, no le cojan miedo al ritmo del búgalo, sabroso, 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 y dile que eres el bravo. Yo sé que el bravo es el señor Colón.